Megan Mark el príncipe Harry, foto, F. Mostrarse afecto en público está prohibido para los integrantes de la realeza. ¿Qué es la regla? El duque y de la duquesa de Sussex arranca más suspiros que la anterior, y eso es mucho luego de haber sido espectador de la boda real, digna de un cuento de hadas. Pero siempre hay más y su debut en las reales carreras de Ascot deparaba a los admiradores de los recién casados nuevos momentos de esos que provocan suspiros. El príncipe Harry, que ha sido un habitual de la tradicional cita hípica en el pasado, fue una vez más un perfecto caballero con su amada. Pero fueron las redes sociales las que comenzaron a palpitar como pocas veces cuando sus usuarios descubrieron que un fotógrafo captó una instantánea en la que el príncipe Harry aparecía dando un paso hacia adelante para estrechar la mano de uno de los ganadores, pero en la que daba la impresión de que no podía soltar la mano de la duquesa Megan ni por un solo instante. Se proyectaba para recibir al campeón, pero se resistía a abandonar a su amor extendiendo la otra mano para aferrarse al contacto de su esposa con la punta de los dedos. La imagen ha sido muy compartida y muy comentada, Harry, que no quiere soltar la mano de Megan, que lindos son, apuntaba alguien en Instagram, mientras que otro escribía simplemente, las manos, acompañando. El sucinto mensaje con muchos emojis de corazón, aquí la foto, https2.gbarra.gu.gl.ickgup. Carreras de Ascot Príncipe Harry Meghan Mark El acto de amor Tomados de la mano Foto Viral Amor en Público Rompen Protocolo ¡Gracias!